Hoy estamos desde mi taller de carpintería y vamos a arreglar una mesa usando el teorema de Pitágoras. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cuadrar las reglas para pasar la madera. 7,5 centímetros. Bueno, ahorita vamos a cepillar la madera. Vamos a hacer un corte. Este es un torno, una fresadora. Tiene una fresa ya a la altura. Corte de B a 90 grados. Bueno, ahora vamos a proceder con el armado de la mesa. Vamos a aplicar para amarrar sus lados la teoría del triángulo rectángulo isósceles. Rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Isósceles porque tiene los catetos o sus lados iguales. Lo que hace que el triángulo tenga en sus catetos, en el vértice de sus catetos, ángulo de 45 grados. Hay que recordar que todos los triángulos, la sumatoria de esos ángulos internos da 180 grados. Para eso hicimos precisamente la muesca, esta muesca, que la hicimos a la misma distancia a esta. Para que, entonces, usando un tornillo centrado en la pata y una tabla, como si fuese la hipotenusa del triángulo, como si fuese esto. La hipotenusa del triángulo, bueno, nos va a dar un ángulo perfecto de 90 grados. Verificamos el ángulo de 90 grados y luego con la llave de media, esto es un apriete de media, le apretamos aquí. Y así tenemos pues, este es nuestro amarre, que estamos usando la teoría, el teorema de Pitágoras, ¿verdad? La teoría de los triángulos.